Bueno, bueno, bueno lo que os traigo hoy Os traigo una tarta de estas típicamente americanas Es una tarta helada de plátano y caramelo Está de muerte, ¿vale? Es como una bomba atómica Pero en forma de tarta helada Así que nada, que la vamos a hacer que vais a ver que fácil es Y encima os pueden ayudar los peques de la casa Y está riquísima ¡Hala! Vamos allá Para preparar nuestra tarta helada de plátano Lo primero que vamos a hacer va a ser la base Yo voy a utilizar un molde de pie Pero podéis usar uno, si tenéis uno desmontable También es bastante cómodo, lo que más os guste ¿Vale? O lo que tengáis por casa Ya sabéis que siempre lo vamos adaptando Entonces vamos a preparar la base Vamos a hacer la base como de un pie normal Vamos a triturar la galleta Y vamos a añadir la mantequilla fundida Vamos a mezclar muy bien Lo ideal es que luego antes de comerla Pues la saquéis como unos 10 minutitos antes, ¿vale? Porque si no va a estar muy muy fría Para que no sea tan fría Así que, bueno, cuando ya lo tenemos bien mezclado Vamos a repartir la masa en nuestro molde Y vamos a cubrirlo bien Pues vais a ver que yo voy a hacer Voy a usar dulce de leche Pero si queréis hacer salsa de caramelo Pues nada, podéis usar salsa de caramelo O si no os gusta el dulce de leche Podéis usar cualquier otra cosa que os apetezca Ya sabéis que siempre os doy alternativas Desde crema de lotus Nutella, nocilla Bueno, todas esas cosas Para darle un toque diferente un poquillo Cada uno ya Yo os doy ideas Y cada uno tiene que hacerlo en casa Lo que más le guste No vais a tener que hacerlo de dulce de leche Si no os gusta ¿Vale? De lo que más os guste Entonces por aquí Básicamente la idea es que sea un poco como Un poco sabor Como un banoffi ¿Vale? Que sabéis que es la tarta de plátano y caramelo Pero, plátano y tofe De hecho Pero con dulce de leche queda muy rico Y es más fácil de encontrar aquí Que un tofe Que un buen tofe O por si no queréis hacerlo ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a cubrir bien las paredes De nuestro molde Más estas son Vamos, tartas que se hacen en 5 minutos Literalmente Y que luego os salvan un apuro Así que Por aquí Vamos a cubrir bien Que esté todo Sobre todo Si vais a desmoldar después Es importante que cubráis muy muy bien Todas las paredes Para que después cuando desmoldéis Pues quede perfecto Ahí está Y ahora esto Me lo voy a llevar al congelador Para que se vaya enfriando Mientras preparamos el relleno Mientras se va enfriando la base Lo que voy a hacer Va a ser Poner a montar la nata Y por otro lado Machacar los plátanos Que es importante Que estén bien maduros Entonces vamos a hacer un buen puré Con el plátano Lo podéis hacer Si no con la picadora Pero vamos Ya sabéis que si están maduros Simplemente con tenedor Lo podéis hacer Y si tenéis peques por casa Un poco aburridos Pues nada Les ponéis aquí A machacar el plátano Que se lo van a pasar genial La nata ya casi está Voy a darle ya un poquito más de velocidad Y cuando veáis Que está prácticamente montada Tampoco esperéis a pasaros De que esté demasiado ¿Vale? Porque luego si no Va a estar demasiado firme Para poder mezclar con el plátano Vamos a incorporar el plátano Y vamos a mezclar todo esto Con movimientos envolventes Como veis No le vamos a meter azúcar aquí Porque ya va a llevar El dulce de leche El chocolate De caramelo Y al final El plátano también endulza ¿Vale? Entonces no hace falta Que aquí le metáis Ningún tipo de azúcar Si queda un poquito más ligerito Era un decir No era No va a quedar ligerito En absoluto Pero bueno Ha sonado bien al principio Cuando lo hice Pero lo habéis creído y todo Bueno Esto como veis Se va mezclando muy fácilmente Sin que se nos baje la nata Y ya os digo Que lo podéis adaptar Por ejemplo Yo voy a usar hoy Un chocolate de caramelo Que está espectacular Pero si no lo tenéis Pues oye Perfectamente podéis usar Desde chocolate negro A algún tipo de Yo que sé Lo que os digo Nutella Nocilla Si os gusta La crema de lotus Lo que sea Es que da genial Bueno esto está mezclado Ahí Tengo el chocolate fundido Y tengo el dulce de leche Me voy a ir a por la base Que ya debe estar súper fría Y vamos a rellenar Y a meterlo luego al congelado Bueno ya está fría Ahora voy a poner En la base Una capa De dulce de leche Para darle así como Una cosa un poco más divertida Un toque albano Es como una receta Muy americana Muy muy americana Luego le voy a echar También un poquito Del chocolate Que os decía Este es el chocolate de caramelo Que lo he fundido Vale Vamos a echarle también Un poquito Ahora para empezar aquí Ya para ir calentando motores Y ahora vamos a meter Lo que va a ser luego Lo que se quede helado El relleno Aquí también Si le queréis meter Cheese de chocolate negro No sé Cositas que se os vayan ocurriendo La verdad que es que Es un bombazo Hice yo para Instagram Algún día a ver si lo hago También para el canal Hice en Instagram Una receta de masa de cookie Que era comestible sin horneado Pues eso sería perfecto Meterle bolitas Por aquí Vamos a extenderlo Un poquito Y ahora Antes de seguir decorando Ya me lo voy a meter Al congelador Así Y vamos a congelarlo Eso como unas tres horitas Vale Hasta que esté bien firme Para después decorar Por encima Y ya Para adentro Al estómago Vamos allá Esto todavía no está muy congelado Bueno Esto ya está bien firme Y le vamos a dar el toque final Para que esté Súper apetitoso Para ello Tengo por aquí Un poquito más de chocolate fundido Ya sabéis que podéis usar Sino chocolate negro Chocolate blanco Simplemente vamos a ir Dándole un toque Y es que estas tartas Lo bueno es que las podéis preparar Con bastante antelación Las tenéis allí En el congelador Y luego Eso sí Muy importante Las sacamos con tiempo Sobre todo Si ha estado Más de 24 horas En el congelador Para que no esté como una piedra Eso es como cuando compráis Las tartas No sé Yo recuerdo de mi infancia Ahora no sé Si eso se lleva tanto Pero cuando yo era pequeña No sé Tomábamos un montón de tartas de helado Y Ahora no me acuerdo los nombres Pero recuerdo que Como no las sacarás a tiempo Estaban como una piedra Pues bueno Para que no nos pase Ay recuerdo una que estaba muy rica Bueno a ver si Voy a mirar A ver si todavía lo siguen vendiendo Y por aquí tengo también Mirad Un poquito de salsa de caramelo Podéis usar dulce de leche También fundido Bueno Lo que tengáis por casa Y si no podéis usar Un poco de sirope de chocolate Pues chocolate negro fundido Nutella No sé Lo que os apetezca Esto es una bomba Y es una forma diferente también De tener un postre rápido Y divertido Y que además Como habéis visto Es muy fácil Y para los peques Pues es una gozada Podernos ayudar Bueno ya estoy manchando todo No se ha visto Bueno si se ha visto Pero vamos a hacer así Para disimular Y ahora por último Pues unas bolitas de caramelo Pero podéis también decorar Con trocitos de oreo Con nueces Con avellanas No sé Con lo que tengáis por casa En mi casa Es que como que Los chips de chocolate Y todo eso Vuelan Enseguida todo el mundo Se lo come Así que esto lo tengo Un poco escondido Y mirad Que pinta Ala A lo loco Se me están encayendo Que pinta tiene Esta tarta helada De plátano y caramelo Que me decís La vais a hacer O no la vais a hacer Bueno yo espero que sí Así que Esta para mi Y que la que hagáis en casa La disfrutéis un montón Nos vemos por aquí La semana que viene ¡Gracias!